¡Muchas gracias! Y pues posteriormente la verdad que llegar a quedarme con Robin fue algo muy bonito ya que nos conocemos desde hace bastante tiempo y sabíamos que pues íbamos a entregar todo de nosotros y yo creo que fue una gran batalla. La verdad que bueno, aquí pues se nos va a brindar la oportunidad, ¿no? Pero también pues este es el primer paso, ¿no? Un paso de muchos, de muchos que vamos a dar poco a poco. Tenemos que demostrar la calidad, tenemos que seguir preparándonos mentalmente, físicamente en el gimnasio. Pero pues sí, entrenando lucha y tratando de innovar siempre para que quede uno en el gusto del público y que no solo pues lleguemos a estar en las estrellas y luego regresar a nuestros lugares, ¿no? Lo que queremos es llegar y mantenernos. La verdad que sí, fue algo muy hermoso regresar al empudo coliseíno ya que ahí pues hemos tenido grandes encuentros cuando eran los sábados retro, manos a manos. También ahí hice mi licencia de luchador profesional y muchas cosas, ¿no? La verdad que es algo muy, muy bonito desde que llegamos a la arena, pues la gente estaba lleno. La verdad que había mucha gente alrededor de las calles, a pesar de que estaban en construcción algunas partes, pues yo creo que la gente se tomó su tiempo para poder llegar con el tiempo adecuado, valga la redundancia. Y pues nosotros emocionados, llenos de vibra al momento de llegar a la arena, pues ya sabemos de esa adrenalina que sentimos y pues sabíamos que íbamos a dar todo de nosotros y yo creo que así fue. ¿Para qué se hace la pregunta? Aquí está mi señor padre, si me lo permiten, cuando era Chamán Cortés, pues aquí lo tenemos, ¿no? Yo creo que en primera fue a él, ya que el 17 de noviembre de este mes, pues cumple tres años de fallecido y yo creo que se dan las cosas, ¿no? Por algo se vino de repentino este cambio de personaje en mi mente. Siempre agradecido con programación por, la verdad, tomarme en cuenta, la verdad me sentía un poco, pues ya no, ya no me sentía a gusto con el personaje de Drone, la verdad ya no. Y yo quería regresar a mis orígenes y se me brindó la oportunidad y yo creo que pues regresé revolucionado. Creo que llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de demostrar nuestras bases, de qué estamos hechos, por qué somos de la dinastía Ortiz, por qué nos preparamos día a día. Es el momento adecuado para quedarnos en esos sitios estelares, ¿no? Ser un luchador estrella, la verdad que ya llevamos 11 años dentro del Consejo Mundial, 16 como luchador. Yo creo que ya es el momento justo y aprendimos bastante y aprendimos de las buenas y malas experiencias que tuvimos en el pasado. Hay que convertir todo eso en cosas buenas para poder dar un buen espectáculo para la gente. Una de las más importantes, ¿no? Yo creo que también la de los rayos tapatíos, pues en su tiempo fue muy buena. La verdad, pues estábamos empezando, ¿no? Éramos un poco, teníamos poca experiencia, poca madurez, pero yo creo que el tiempo nos ha enseñado bastantes cosas, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos, yo creo que todo llega a su tiempo en el momento indicado, cuando estoy mejor físicamente, yo creo que en la mejor edad. La verdad, me siento a gusto, estoy entrenando, estoy dedicado al gimnasio y son los momentos que hay que aprovechar. No hay que desaprovechar estos momentos, estas oportunidades tan grandes, ¿no? Porque pertenecer a esta gran empresa y poder ser parte de ella y posteriormente, si Dios lo quiere, seguir en las estrellas y ser una estrella de la lucha libre sería lo máximo para mí. Gracias, pues gracias, ¿no? De dar gracias al consejo por las oportunidades que me ha brindado. Es eso, gracias a la gente de programación que ha creído en mí, a pesar de que, pues, en algún momento yo creo que llegué a fallar. Mucha gente lo sabe, que tuve un pequeño, una pequeña piedra en mi camino que, pues, marcó mi carrera, ¿no? Marcó la carrera de dron. Pero yo creo que son de esas grandes experiencias que sí son fuertes, son pesadas, dolorosas, pero que la verdad tienes que madurar, tienes que llegar al punto en el que ya no puedes ser el mismo de antes. Tienes que ir mejorando, tienes que ir creciendo luchísticamente, profesionalmente, personalmente. Tienes que ser mejor persona cada día y lo tienes que demostrar en todo el ambiente, en todo lo que es la vida. En cualquier momento, lugar, tienes que ser diferente a lo que fuiste antes. Yo creo que sí, yo creo que es una arena tan hermosa, tan icónica, que ha dejado grandes estrellas, grandes luchadores. Y por qué no ser la estrella de la arena Coliseo sería algo hermoso, ¿no? Yo creo que tiene el mismo valor que la arena México. Yo creo que cualquier arena del consejo tiene el mismo y muchas arenas. Y la verdad que, pues, tenemos que agradecer, porque yo creo que hay grandes luchadores dentro de las bases del consejo. O sea, es cuna de luchadores y hay mucha gente que puede llegar a planos estelares, ¿no? Se vio el día del torneo, que todos demostraron lo máximo de ellos. Y, pues, la verdad que fue una gran batalla y así tiene que ser siempre. Bueno, sí, la verdad que sí fue un torneo muy bueno, muy importante. Yo creo que aquí, pues, también la experiencia que ya llevamos dentro del consejo mundial nos ha enseñado, ¿no? Porque fue un estilo, bueno, un torneo cibernético en el cual nosotros ya hemos participado varias veces. Y ya sabemos el ritmo de la lucha, ¿no? Entonces, pues, la verdad me sentí muy cómodo, muy a gusto. Ahorita me siento muy bien físicamente. No sufro de ninguna lesión. Estoy entrenando, preparándome todos los días, ¿no? Y la verdad que estoy en un punto muy crucial de mi carrera. Y, bueno, te lo repito. Yo creo que ese torneo fue importante porque ya sabemos cómo se manejan los torneos cibernéticos que llevan gran velocidad, que es de estar guardándote aire, aire tras aire, ir haciendo una estrategia, viendo qué rival puedes rendir, cuál no, con cuál mejor, este... Pues, sí, o sea, entrar o mejor, la verdad, no entrar porque no sabes si estás muy cansado. En ese momento te pueden rendir. Yo creo que la base también de la lucha es tener mucha condición física para poder ejecutar bien tus movimientos, tus lances, porque alguna equivocación, pues, te lleva a lo mejor a la derrota, como tal vez le sucedió a Robin, que en el último momento pensó que ya se llevaba el triunfo. Y, pues, por confiarse o por el aire, pues, terminó quedándose sin aire y eso fue lo que me llevó a la victoria. Entonces, la verdad que sí es un proceso muy bueno, pero la verdad sí tienes que irte mentalizando abajo del rim y tratar de hacer una estrategia. Y yo creo que eso nos llevó a llegar a la final. La verdad que muy, muy contento, muy agradecido. Yo siempre con la mentalidad de ganador, ¿no? Pero la verdad cuando ya llega el momento y cuando ya te levanta la mano el referee es porque en verdad, pues, ya pasó, ¿no? No puedes adelantarte a las cosas, pero siempre confiar en uno mismo. La verdad, pues, muy feliz. Mi familia me fue a apoyar, mi esposa que siempre ha estado conmigo. Ahí estaba muy emocionada. Y la verdad, pues, fue un sentir muy hermoso al verla a ella, ver la emoción que tuvo. Pues, eso me llenó de vibra, ¿no? Yo sé que mis hijos, pues, también desde acá, desde casa, estaban emocionados. Y, bueno, ya posteriormente, pues, sí, creértela, emocionarte muchísimo, pero estar con la cabeza fría porque sabemos que lo que viene es lo importante, ¿no? Los retos que se vienen enseguida es lo que tenemos que aprovechar. O sea, fue de, ok, sí estuvo muy hermoso, muchas gracias, muy lindo, pero vamos mañana, vamos a descansar para mañana pararnos temprano, a ir a correr un ratito, a hacer algo de ejercicio, porque, pues, esto es lo que va empezando. Entonces, tenemos que estar con la cabeza fría y muy metidos al gimnasio para poder sacar un buen evento de lucha libre. Y la verdad que, con quien me pongan, tengo que demostrar la calidad día a día. Hay grandes rivales, la verdad, hay muchas tercias ahorita, ¿no? Como son los gemelos con el sagrado, están los guerreros, los cancerveros, los infernales, este, incluso de técnico los atrapasueños. O sea, hay mucho luchador, ¿no?, que con el cual te puedes enfrentar y con el cual también puedes hacer pareja. Lo he comentado en varias veces, me gustaría estar al lado del señor Atlantis, Atlantis Junior. Ya me tocó una gran alternativa con Atlantis, en la cual, pues, llegamos a la final, pero, desgraciadamente, la perdimos, ¿no? Pero, pues, hay mucho luchador con mucho talento. O sea, la verdad, con quien sea, yo sé que puedo brillar y que puedo ser el mejor y, pues, tengo que demostrar. Sí, pues, la verdad, mejorar en muchos aspectos, ¿no?, físicamente, luchísticamente. Yo creo que físicamente, porque, pues, mi padre decía que para ser luchador tenías que parecerlo, ¿no? Entonces, tienes que verte bien físicamente, tener una presentación hermosa cada que puedas hacerlo, la mejor manera que lo puedas sacar o cuando se dé, estar sacando presentaciones nuevas, cosas nuevas que le guste al público, que le llame la atención al público. Tienes que verte como un luchador, ¿no? Y, obviamente, prepararnos al ring, prepararnos físicamente, entregarnos al 100%, intentar nuevas cosas para no quedarnos en la monotonía, ¿no?, de siempre lo mismo. Tratar de ir variándole a las cosas para que a la gente las sorprendas día a día con algo diferente. Yo creo que eso es algo importante. Y, bueno, pues, tratar de descansar bien, alimentarnos bien, cuidarnos mucho, dedicarnos 100% a entrenar y a prepararnos para cualquier reto. El nervio yo creo que siempre existe, ¿no?, en cualquier lucha, en cualquier arena donde te encuentres. Todos sabemos que en la lucha libre, pues, no sabemos lo que va a pasar. Decimos, sabemos que vamos a subir, pero no sabemos si vamos a bajar, ¿no? Y la verdad que en esa arena, pues, también, pues, ya han pasado, pues, dos casos, ¿no?, de algunos luchadores que, pues, ya no pudieron bajar, ¿no? Desgraciadamente bajaron y, pues, desgraciadamente los perdimos. Pero, bueno, yo creo que son cosas muy importantes. Por eso tiene tanto valor esa arena, o sea, el estar tan cerca de la gente, toda esa adrenalina y todos esos recuerdos, pues, de todos los grandes luchadores y grandes estrellas que estuvieron ahí, te pesa, ¿no?, te pesa. Pero es algo mágico. Yo creo que eso es la magia de la lucha, que te subes al ring, pues, temblando, ¿no?, temblando. Pero ya al momento de pisar el enlonado, pues, la verdad, se desaparecen los nervios. Se desaparecen por completo y ahí es donde entra la adrenalina y es lo que te motiva a llegar al final. Es algo que tiene que pasar, ¿no?, en la lucha libre. Hay gente que se va, hay gente que llega, hay gente que, pues, ahora sí que se mantienen las luchas estrellas por una u otra razón. O sea, yo creo que a todos nos llega nuestro tiempo y nuestro momento, ¿no? Para mí es muy grato, pues, saber que sigo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que sigo bien puesto con la playera del Consejo. O sea, la verdad que yo siempre, toda mi vida, imaginé estar aquí en esta empresa y, pues, la verdad que estar y mantenerte es lo mejor porque es una empresa de gran prestigio que también se me han brindado oportunidades importantes y muchas cosas. Pero, pues, ahora es el momento crucial, ¿no? Hay que, hay que demostrarlo, hay que demostrarle a toda la gente, demostrarnos a nosotros mismos de que tenemos la capacidad de poder llegar y mantenernos ahí en esos lugares estelares. Y, pues, sí, la verdad que ha sido un proceso difícil, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Estamos y, pues, la verdad que nunca es demasiado tarde para poder llegar y para poder estar y cumplir nuestros sueños.